Música Calla arriba, calla abajo donde el bote y el rubán A cambiar de las botellas con sabroso pirulín Y al pasar frente a mi casa él siempre me dice así Pirulín, 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 palmate a pirulín Pirulín, 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 palmate a pirulín Música Los chicos apresurados donde el bote y el rubán A cambiar de las botellas con sabroso pirulín Y al pasar frente a mi casa él siempre me dice así Pirulín, 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 palmate a pirulín Pirulín, 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 palmate a pirulín Que yo te digo mi madre en la noche, seas así Y me piértete yo de mi Que pirulero, porque la pirulera, pirulHa Pirulera, pirulHa ever, porque la pirulera, pirulHa Que pirulera, pirulonda, pirulHa que pirulera, pirulHa Gracias por ver el video.